Amigos y bienvenidos a Roma, si amigos estamos en la capital de Italia, el día de hoy quiero comenzar el recorrido con el Coliseo bueno tengo una entrada reservada a las 12 y media, son exactamente ya les voy a decir las 10 y 45 de la mañana pero mientras tanto vamos a iniciar un poco el recorrido por la parte de afuera de este Coliseo hoy vamos a recorrer varios sitios turísticos de la ciudad, quiero que me acompañen y se queden hasta el final del videito porque de verdad que va a ser un espectáculo, estoy súper emocionado de estar en esta ciudad que está rica de historia y yo sé que nos va a sorprender muchísimo todos sus monumentos y bueno les doy la bienvenida a todas esas personas que están llegando por primera vez acá al canal bienvenidos y bueno espero les guste este videito justo detrás de mí tenemos el Coliseo miren amigos que imponente se ve de verdad que uno está acostumbrado a verlos en muchos videos, en muchas postales acá pero de verdad que estar acá, justo acá es impresionante chicos a esta hora de la mañana se acumulan muchísimas personas por acá por eso que es bueno que vengan en la mañana porque esta parte de acá por ejemplo está sellada para tomarse fotos pero la mayoría se toma fotos en aquel punto donde ve la gente que está esperando como para tomarse las fotos es un buen lugar para que puedas venir a tomar tus fotos acá porque de verdad que salen unas lindas postales bueno chicos como les decía yo me acabo de tomar unas fotos justo allí de verdad que salen increíbles de verdad una semana Hardcore Carolina marinhos vamos a ver entonces gracias mira gracias miren lo hermoso que se ve chicos una cosa o un dato que les quiero dar es que la reservación de las entradas si es recomendable que lo hagan con anticipación porque es muy probable que cuando llegues acá pues si tienes poco tiempo entonces vas a gastar mucho tiempo esperando en la taquilla para poder comprar tus entradas si las compras por internet en el sitio oficial de Ecoliseo que se los voy a estar dejando por aquí abajo en la descripción es mejor que lo compren con antelación para que ya tengan segura una entrada y nada más pues tengan que esperar lo que es la hora para poder ingresar al coliseo también es bueno que para que inicies el recorrido comience desde temprano o sea te levantes súper temprano para que puedas disfrutar de algunas partes de la ciudad donde te quieras tomar fotos y no tenga que esperar tanto tiempo para poderte tomar fotos por la cantidad de personas que hay bueno chicos y ya esta es la fila para poder ingresar a lo que es el coliseo ok chicos hay varias precios para las entradas de hecho hay unas entradas que cuestan 18 euros en mi caso no las compré con tanto tiempo anticipación la compré como con una semana de antelación y solo pude encontrar de 24 euros y bueno hay diferentes entradas para diferentes precios entonces bueno yo estoy esperando acá en esta parte de cita de acá debo esperar unos 10 o 15 minutos más o menos para poder yo ingresar el mío o mi etiqueta es a las 12 y media y aquí ya vamos chicos vamos a ingresar hasta el coliseo bueno chicos y si ustedes no tienen una entrada con guía o sea que sea guiada usted nada más se deja guiar por todo el gentío que está ahí se va detrás de la gente y aquí vamos a subir al segundo piso que es por donde quiero iniciar el recorrido bueno chicos y les cuento un poco el coliseo es la estructura o el símbolo más emblemático y representativo de Italia se empezó a construir en el año 72 y se culminó en el año 80 este coliseo tiene alrededor de 2000 años otra cosa curiosa amigos es que si nos ponemos a ver esta parte de acá la que está allí abajito era como el sótano para ese entonces o sea arriba tenía un techo donde lo cubría y abajo estaban los gladiadores los que se preparaban porque si amigos el coliseo principalmente o básicamente se construyó para que el pueblo romano tuviera como algo con que distraerse porque aquí se hacían diferentes tipos de shows como por ejemplo presentaban diferentes animales exóticos pelea de gladiadores y muchos otros shows que los realizaban acá ¿qué pasa? esto también estaba un poco dividido en el aspecto de que las gradas donde se sentaban para poder observar esos shows estaban catalogados por el estatus social eso quiere decir que las personas que eran más poderosas las personas que tenían más dinero ellos iban sentados en las gradas en la parte de abajo más cerca al show y las mujeres los pobres y los esclavos iban sentados en la parte de arriba o sea más arriba que obviamente veían el show pero no como la parte de abajo que lo tenían súper cerca más o menos para que tengan un ejemplo es como cuando vas a un concierto y compras unas entradas generales obviamente vas a ver al artista desde arriba desde lo más lejos y las personas que compran las víctimas más cercanas pues obviamente están más cerca del show bueno así mismo funcionaba el coliseo en ese entonces se dice que cada año el coliseo es visitado por más de 6 millones de personas pero no todo es bonito no todo era distracción porque aquí amigos donde ustedes ven en este coliseo murieron más de medio millón de personas eso quiere decir que también está marcado por sangre deben venirse temprano es mejor que compren las entradas como les dije hace un momento que las compren con antelación y si son las entradas más temprano mucho mejor porque ya a esta hora a las 12 y media 11 10 y media de la mañana pues el turista pues sale mucho más a estas horas que por la mañana entonces para poder encontrar más espacios para poderte tomar una foto para disfrutar mejor el recorrido es mejor que salgan súper temprano igual para otras atracciones como lo es la Fontana di Trevi el foro romano y cualquier otra actividad acá en Roma porque la verdad es que es bastante concurrido ya estamos en la parte más abajo o sea podemos decir que tenemos un estatus económico bueno porque ya estamos más abajito miren si se dan cuenta por eso es que les digo tienen que venir temprano porque a esta hora amigos está súper súper full entonces muchas personas o muchos tenemos que esperar obviamente un turno para podernos tomar alguna foto aquí por ejemplo chicos les voy a mostrar más de cerca lo que les estaba diciendo porque yo estaba en la parte de aquí arriba si logran ver bueno ya estoy un poquito más de cerca les estoy mostrando lo mismo que les estaba mostrando allá arriba pero más de cerca y este esta era la parte del sótano como les comentaba allí también guardaban a los animales los preparaban para poderlos después subir al respectivo show ok chicos ahora nos estamos dirigiendo al foro romano la misma entrada que tú pagaste para el coliseo te da acceso la misma vía de salida te da acceso a lo que es el foro romano y es allá donde nos vamos a dirigir miren amigos aquí por esta misma vía está el coliseo estábamos ahorita adentro y ahora vamos a recorrer lo que es todo el foro romano amigos y este caminito de piedras que están viendo acá se llama sacra vía bueno chicos igual hay que hacer la colita para entrar al foro romano la entrada te trae el acceso o por lo menos la que yo compré hasta el foro romano pero igual debes chequear la entrada y es una colita bastante larga así que tienen que venirse con paciencia ragazzi benvenuti en el foro romano si amigos estamos en el foro romano chicos miren esta belleza podemos observar que acá todavía hay ciertas ruinas o hay ruinas o pedazos de digamos estructura de el foro miren amigos ahí podemos ver a una gaviota miren que linda bien preocupada que se ve y bueno chicos mientras les voy haciendo el recorrido del foro romano les voy a comentar un poco sobre él acá esto era el centro de lo que era la antigua Roma debido a que aquí era donde se desarrollaba la vida pública cultural religiosa y económica para entonces para el momento de lo que era la república y el imperio y bueno de verdad que estoy súper emocionado de poderles compartir estas imágenes con ustedes y de vivir esta experiencia con ustedes de verdad que es maravilloso miren lo grande que es porque bueno de lejos obviamente y en imágenes se ve más pequeño pero de verdad que es súper imponente ver todo esto el precio de verdad que está bastante bueno porque son 24 euros y entonces tienes acceso a el coliseo y tienes acceso directamente al foro romano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos venimos desde allá desde el coliseo romano ahora vamos hasta el foro de Nerva lo vamos a hacer caminando el recorrido de hecho muchos de los lugares turísticos lo vamos a poder hacer caminando no es necesario que tomes taxi o que tomes transporte público de hecho la ciudad de cualquier país es bueno conocerlo caminando porque te vas a encontrar con unos detallazos como por ejemplo esta calle que está aquí esta calle angosta y vamos a tener al final no sé si logran ver el coliseo de eso se trata que vayas observando todo lo bonito que tiene la ciudad Amigos y ya saben que acá en Roma y en muchas ciudades de acá de Italia hay agua potable de hecho aquí se dice que hay de 2000 a 2500 fuentes donde tú puedes llenar tu termo o sea que no tienes que gastar agua porque incluso en algunas partes vas a encontrar en 2 euros la botellita de agua pequeña acá no aquí esta agua es totalmente potable y de hecho amigos aquí puedes escoger entre agua frisante o natural bueno esta es agua con gas y esta es agua natural miren amigos allí puedes llenar tu botellita y puedes recargar cada vez que tú quieras la puedes recargar bien sea en estos dispensadores de agua o en las fuentes que les acabo de mencionar hablando de detalles amigos este es uno miren cuando ustedes estén en algún alguna ciudad de Europa siempre tienen que estar pendientes en la parte de arriba de los edificios porque te encuentras con numerosos digamos arquitecturas en las partes de arriba de los edificios miren eso no sé si se logran ver como una virgen y de verdad que muchos de estos que los vas a encontrar en los edificios así que estén pendientes miren para arriba miren y aquí tenemos el foro de Nerva amigos este foro fue el penúltimo foro que se realizó o que se construyó en el imperio romano chicos y este foro fue abierto en el año 97 bueno chicos y aquí podemos ver miren en estas dos columnas y en medio de esas dos columnas en la parte de arriba podemos ver a la diosa Nerva ella era considerada la protectora de la arquitectura la protectora de las guerras civiles la protectora de la civilización para ese entonces y bueno todavía se mantiene lo que es la estatua si obviamente al pasar de los años pues ha perdido un poco lo que es su color pero imagínate esto fue abierto en el año 97 y todavía podemos observar las ruinas que se mantienen acá como digamos como tipo museo porque si nos fijamos acá esto es como las ruinas o sea lo que se han caído los pedazos que se han caído de este foro y aún los mantienen allí eso es lo que hace más bonito de este tipo de digamos arquitecturas que todavía las mantienen las piezas y pues uno como turista pues puede observar estas maravillosas obras de arte porque en realidad eran obras de arte y siguen siendo obras de arte y que se mantienen durante tantos años y tanta y tanta historia entonces bueno chicos aquí les presento y les dejo el foro de Nerva vamos a seguir caminando un poco por esta hermosa ciudad allá al final allá al final tenemos como una iglesia vamos a ver si vamos para allá y una de las cosas que más me gustó de esta parte de acá chicos es esta avenida de verdad que la avenida es súper hermosa porque tiene tantas cosas bellas de verdad tanta estructura hermosa del imperio romano miren qué bonito chicos miren qué bonito los caballos esa es la policía montada en caballos y aquí amigos está una calle o una avenida súper amplia que obviamente aquí tienes que tomarte unas fotos porque sin duda alguna aquí saldría una postal hermosa les recuerdo que pueden visitarlo desde el coliseo se vienen aquí tienen el foro de la paz y justo enfrente el foro de Nerva de verdad que está de locos esto curioso amigos estos árboles miren estos árboles la verdad es que yo no había visto árboles así o sea parecen como árboles los que uno dibuja cuando niño porque no tiene ramas como tal hacia los lados sino es solo la cúpula del árbol o la partecita de arriba nada más que lo hace como un sombrero lo hace único aquello de arriba los que le comenté amigos siempre miren hasta la parte de arriba de los edificios o de los monumentos porque de verdad que te encuentras con una arquitectura impresionante aquí en Roma en todos lados de la parte de arriba de los edificios vas a encontrar obra de arte en la calle chicos ok chicos ahora si subimos hasta el museo Capitolini que es hacia allá nos vamos a ir caminando por acá vamos a encontrar con una vista tanto del foro de la paz como del foro de Nerva bueno el foro de Nerva no se va a ver mucho pero si podemos ver el foro de la paz y podemos ver desde allá arriba también el coliseo así que vamos hasta allá vamos a caminar por aquí ya se tienen que ubicar ya saben que aquí está el foro de Nerva y se vienen caminando cruzan la calle y caminan por aquí para subir hasta allá y aquí estamos amigos en el mirador Capitolini van subiendo por donde les acabo de mencionar para que puedan ver esta hermosísima vista tanto del coliseo como del foro romano bueno chicos y como este recorrido no se puede hacer sin comer me vine acá hasta un restaurante donde venden el plato o el menú de almuerzo por 14 euros amigos y es por 3 platos aquí por lo menos ahorita me trajeron el aperitivo la verdad es que bueno se llena bastantico el restaurante el aperitivo es como un pan tostado como lo pueden ver allí y es con ensalada o sea tiene tomate y una ramita que en realidad no sé cuál es esa ramita que está allí vamos a probarlo a ver qué tal si está súper bueno entonces me parece que vale mucho la pena los 14 euros ¿por qué? porque aparte de este aperitivo como les digo te trae hasta post ahorita les voy a ir mostrando lo que es el primer plato el segundo plato y vamos a ir probando un poco la dirección del restaurante se la voy a estar dejando en la descripción de este video bueno chicos es que ya llegó el primer plato que es la pasta alamatrichiana y bueno esto por lo visto es cocino con salsa roja o sea con comodoro con tomate y bueno vamos a colocarle un poquito de queso que es queso pecorino bueno chicos la verdad está súper deliciosa exquisita está la salsa bueno amigos y aquí ya llegó el segundo plato este es pollo con ensalada y bueno vamos a ver qué tal huele delicioso huele riquísimo de verdad está delicioso amigos la verdad que por 14 euros esto está súper súper bien para una persona que coma relativamente normal porque de verdad que es bastante comida o por lo menos para mí es mucha comida y bueno lo estoy acompañando de una birrita para el calor porque está haciendo bastante calor bueno chicos vamos a seguir con este recorrido mientras tuve goma ya después seguimos caminando y conociendo a Roma bueno chicos y para los que quieran saber cuál es el restaurante bueno ahí tienen la dirección y acá está el restaurante se llama carlo menos bueno chicos no es espacio publicitario pero de verdad que vale la pena allí les dejé ya la dirección para el que quiera venir a comer acá súper bueno como les dije la pasta buenísima el segundo plato el primero todo todo buenísimo no sé si se logró escuchar muy bien dentro del restaurante porque la verdad que estaba súper súper full pero bueno espero la información haya llegado de verdad que súper recomendado vamos a seguir caminando un poco para ver qué más nos encontramos acá en Roma y qué es lo que más nos va a sorprender el día de hoy este es el primer día en Roma no me voy todavía vamos a quedarnos unos días más para seguir conociendo para seguirles llevando otros videitos por acá para ustedes vamos a quedarnos un poco